Yo soy la mamá de Diego Chávez, es el único acusado en el homicidio del oficial Emanuel Fernández. Nosotros lo que estamos pidiendo es que se esclarezca el asesinato del policía y a su vez justicia para Diego porque es inocente. A Diego se lo llevan en la madrugada del 12 de noviembre de la casa de la novia. Diego estaba durmiendo, alrededor de las 6 de la mañana fue el allanamiento. A él se lo involucra, todavía no está claro el porqué. No hay pruebas, no hay huellas como se dijeron, no hay nada en contra de Diego, no sabemos porqué. Diego en este momento está detenido en el penal de Magdalena. A los 5 o 6 días de haber sido detenido, que estuvo en la comisaría de Moreno, no trasladan al penal de Magdalena. Diego es un chico que trabaja ya hace años en una fábrica de velas. Es un pibe tranquilo, puede tener sus equivocaciones. ¿Por qué dice eso? ¿Alguna vez tuvo una causa? Sí, fue una equivocación que él cometió, la cual la estaba cumpliendo. Él estaba, correspondía, él estaba haciendo todo como corresponde. Nosotros siempre estábamos, tanto la novia, la familia de la novia, estábamos siempre pendientes de él. Ornella, ella es la novia de Diego. Siempre estuvo con él, siempre estuvimos al lado de él. Y el error de Diego por ahí fue ser amigo de quien no tenía que ser, o tener contactos que no tenía que ser. Pero Diego jamás, jamás tuvo malicia con nadie. Él estuvo con el tema de banda. Jamás actuó de ninguna mala manera con nadie. Diego es un pibe que todo el mundo va a hablar bien de él. La equivocación que él tuvo la estaba cumpliendo, firmando todos los meses como tenía que ser. De su trabajo a su casa, de la casa de la novia, a mi casa no tenía otra salida. Cuando él se lo llevan en el allanamiento, él estaba en la casa de la chica durmiendo. Nunca tuvo problemas con nadie. Todavía no hablamos con la fiscal, pero sí, acá está la causa. De hecho, ahora, en este momento, estamos esperando que lo tienen que traer a Diego de Magdalena para tener una audiencia con la fiscal. Va a declarar acá. Sí. Ya, como dije, pedimos justicia, que se aclare el homicidio del oficial, y también justicia para Diego, porque Diego es inocente.